Félix Martín, Carlos San Martín, Marius Sanbuesa, Sanueza, Abelardo Campos, Ángel García, Abdona Basúa, Carlos Retamal, Mario Casanova, Carlos Rodrigo, Daniel Arcusa, José San Martín, Juan Rodríguez Llanes, Anacleto Baigorre, Gabriel Jiménez, Juan Sepúlveda, Domingo Durán, Ricardo Cerú, Florentino Zúñiga, Paulino Catricula, Joaquín Nieto, Ramón Sosa, José Bajoñán, Raúl Contreras, Aldo Carrizo, Rubén Tanzán, todos ellos personal operarios del antiguo EPF, junto a Omar Carbone, Juan Peduce, Isito Rojas, tripulantes del avión Auro 748, matrícula LBHHB. Bronca, impotencia, dolor, es lo que siento en este momento. Espero que estas palabras llamen a la conciencia y que de una vez por todas se entienda que hay acontecimientos y documentación relevante que es necesario mantener en la memoria de nuestras futuras generaciones, sin distinción de ideales políticos, sin egos, sin resentimientos, porque son parte fundamental de la historia de la lumarca petrólea. Es inexplicable e injustificable la ausencia en Plaza Wimbo de actos conmemorativos debido al 48 aniversario de la caída del avión Auro 748 de EPF el 14 de abril de 1976, donde perdieron la vida las 34 personas que mencioné anteriormente. Estamos en vísperas de celebrar un nuevo aniversario en nuestra ciudad, donde se ha publicado un programa de actividades mensuales y, sin lugar a dudas, el 14 de abril debería haber sido un día preponderante dentro del territorio de Líder. También me ha llamado la atención la presentación de un plan turístico para Plaza Wimbo, y otra vez, en forma inexplicable e injustificable, no se ha incorporado la Casa de Historia de Veteranos y Pefianos dentro del corredor turístico. Más aún, teniendo en cuenta que la legislatura de la provincia de Norquén, mediante la resolución 1164, el 29 de junio de 2022, destacó la labor del Museo Casa de Historia de Veteranos y Pefianos de la ciudad de Tazabuncu, en pos de rescate de la memoria de los trabajadores del sector hidrocarbífero de la comarca petrolera y, a través de ello, de toda la provincia. Como así también el municipio de Plaza Wimbo, a través de la declaración 028-2018, distingue como ciudadanos menitorios a quienes se integran en la agrupación 29 de octubre de Veteranos y Pefianos. En este museo y pefianos, digno de conocer y recorrer, hay documentación que no tiene precio, como, por ejemplo, los libros de registro número 2 y número 3 del tan mencionado Pozo Número 1, que datan del año 1918. Este pozo es el puntapi inicial del desarrollo hidrocarbífero y social de esta comarca y está debidamente documentado en la Casa de Historia y Pefianos, lugar que este Consejo Deliberante deberá proteger y hacer crecer para el beneficio de las futuras generaciones para el que nunca se apague la llama de quienes fueron, son y serán hombres y mujeres a los que les debemos, por ejemplo, estar hoy aquí presentes. Las regalías petroleras solo hacen el crecimiento y el desarrollo de una ciudad, pero la verdadera esencia y raíces de la comarca se debe a aquellos hombres y mujeres del antiguo yacimiento de petroleros fiscales que, a pesar de las dificultades de aquella época, forcaron su destino y el nuestro en esta zona inhóptica. Las familias pefianas lloran todavía a las víctimas de la caída del avión. No recordar y borrar a las víctimas de aquella tarde trágica genera un profundo dolor en esposas, hijos, nietos, amigos y vecinos y a su vez priva a futuras generaciones de conocer un pedazo de la historia de la comunidad donde vive. Es nuestra obligación como funcionarios públicos de turno mantener viva la historia de nuestra comarca. Tenemos un año por delante para subsanar errores del pasado y lo más importante es no volver a comoternos en un futuro. No solo hay que ser, sino también hay que parecer. Pido un minuto de silencio en la memoria de las 34 días de que yo estaba en Páquina. Bien, el minuto de silencio entonces aquí en el Consejo Liberante.